Una de las principales características por las que me gusta trabajar con la espuma de corte es por la adherencia que tiene sobre el material donde vamos a trabajar. Otra de ellas es porque evita el sobrecalentamiento de la pieza y de la herramienta en sí, en este caso la broca y principalmente a la hora de trabajar frente a aceite de corte el tema del ahorro. Consumirás mucho menos espuma de corte que aceite, el aceite se dispersa y la espuma se mantiene más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!